17 Tienes la 8 Tercero de Valagami, voy 60 y montavos creo Me estoy cargando y montavos Voy 60 y montavos por allá anda Ahí está Cagame el chato Me dice, te quedan 4 kilómetros Me cago en... Me han sacado los tres puntillas De mi que está dando falta de... Me voy a ganar porque no me ha quedado... Bueno, felicidades a todos, eh Igualmente